La educación infantil, a que va de 0 a 3, es una referencia de calidad en la Comunidad de Madrid. Hoy anunciamos el incremento de la financiación en las escuelas públicas. Una medida que supondrá una mejora de la calidad del servicio en todas las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid. También hay que recordar que este ha sido el primer curso de escolarización gratuita en las escuelas infantiles y casas de niños de Madrid. Una medida de la que se benefician ya 36.000 escolares. Junto a esta medida, la comunidad mantiene y va a extender el cheque de educación infantil, del que este curso se están beneficiando cerca de 33.000 escolares. El Centro de Educación Infantil representa una esfera de seguridad, sociabilidad y descubrimiento que prepara a los más pequeños para la vida y que deja en cada familia un recuerdo imborrable. En la Comunidad de Madrid trabajamos para garantizar que ese recuerdo sea siempre positivo y enriquecedor.